Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo aclarar la entrepierna. Me pidieron muchísimo este video, así que hoy les vengo a hablar de este tema. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta mostrar resultados para que realmente vean que sí funciona. Ahora, este tratamiento no me lo hice yo, se lo hice yo a una amiga que me dio permiso de usar su pierna. Pero estas son las diferencias, como pueden ver aquí, este lado es un poquito más oscuro que este otro. Y esto es gracias al tratamiento que estoy a punto de enseñarles. Chicos, y estos resultados fueron solamente de una vez. Si lo hacen más, se les va a ir a aclarar poco a poco, así que sean pacientes. Chicas, muchos de nosotros sufrimos de este problemita y a veces nos da pena usar traje de baño o shorts. Este, yo sufría de esto cuando estaba más chica y con el tiempo he notado que mis piernas ya se han aclarado completamente. Y pues estoy muy contenta por eso. Y bueno, este, les voy a dar una serie de pasos que tienen que seguir. Y quédense al final del video porque les voy a dar unos consejos que quizá no conocías y que son por dermatólogos. Este, siempre me gusta investigar bien antes de hacer un video. Así que saquen su libretita porque estas son cosas que quizá se les va a olvidar. Este, y bueno, comencemos con el video. Chicos, si hacen este belly tratamiento, no se les olvide regresar a este video. Y nos comenten cómo les fue, si les funcionó, si no les funcionó. Recuerden que todos los cuerpos son diferentes y todos van a tener reacciones diferentes. Así que espero sus comentarios. Y ahora vamos con los tips. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es, si quieres, primero te puedes tomar una ducha. Este, no es necesario, pero es mejor si lo hacen. Y después lo que vamos a hacer es limpiar ese área. Y eso lo vamos a hacer solamente con leche, puede ser cualquier tipo de leche. Van a agarrar un algodoncito y lo van a pasar sobre la piel. Esto no es para limpiarla, la leche nos ayuda a blanquear poquito esa zona. Y el paso siguiente es exfoliar. Les voy a dar dos tipos de exfoliaciones. No tienen que ser las dos, solamente escojan una o la otra. Para la primera vas a necesitar una cucharadita de bicarbonato de sodio y como un limón o medio limón. Mi limón está muy chico, así que usé todo el limón. Lo exprimes muy bien y lo revuelves y eso es todo. Y para la siguiente exfoliación solamente necesitan una cucharadita de azúcar y una cucharadita de limón. Lo revuelven muy bien y eso es todo. Ahora escoge una de estas dos y después te lo vas a aplicar por la piel en movimientos circulares. No tiene que ser muy rudo, simplemente trata de eliminar la piel seca o muerta que está en ese área. Después de exfoliar el área, puedes retirar inmediatamente con un pañito o algo o remojarte si estás en tu ducha o lo que sea. Lo siguiente que vamos a hacer es blanquear la zona. Les voy a dar dos formas de cómo pueden hacer esto. La primera forma es usar, le vas a echar una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de harina de arroz. Entonces, para hacer harina de arroz necesitas lavar muy bien el arroz y luego dejarla secar. Y ya cuando esté seca, la vas a moler en la licuadora y así de sencillo se hace la harina de arroz. Y bueno, le vas a echar una cucharadita de eso y después le vas a echar el jugo de un limón. Mi limón estaba muy chiquito, así que si tú tienes un limón más grande, puedes usar medio limón. Esencia de limón. Si no tienen esencia de limón, chicos, pueden usar la ralladura de un limón. De hecho, aquí les muestro yo rallándola y después aplicándola. Traten de rallar todo un limón. Aquí nomás les estoy mostrando que también le pueden echar este ingrediente. No es necesario ponerle las dos. Las dos tienen propiedades muy buenas. Hasta formar una pastita media líquida y espesita. Bueno, esa es una forma de blanquear. La otra forma de blanquear es con una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de agua oxigenada. Les recomiendo volumen 30. Entre más alto el volumen, más espesa te va a salir tu mascarilla. Pero realmente eso no importa mucho. Y vas a agarrar una pastillita de zinc. Estas las puedes encontrar en cualquier farmacia y la vas a moler y después se la vas a aplicar. Es muy importante que revuelvan la pastillita. Ahora, pueden usar cualquiera de estas dos mascarillas. Se la van a aplicar y la van a dejar ahí aproximadamente de 10 a 15 minutos. Ya después de que hayan pasado los 15 a 20 minutos, te vas a enjuagar o retirar con un pañuelito o algo. Y ahora vamos a hidratar la zona. Muy importante. Aquí lo único que necesitan es aceite de coco o aceite de oliva. Si no tienen ninguno de estos aceites, pueden poner crema hidratante. Les voy a dar unos consejitos también como mantenerse hidratada. Así que no... Así que quédense al final del video para que escuchen cuáles son. Pero si tienen aceite de oliva, ese es el que más les recomiendo porque esto hidrata bastante la piel. Y lo último que vamos a hacer es aplicar una crema de bebé, de estas que usan para las rosaduras de los bebés. Este contiene un ingrediente que se llama zinc. Igual les menciono esto en la siguiente parte del video. Así que quédense hasta el final. Y ese es el belly tratamiento para aclarar la entrepierna. Y bueno, ahora les voy a dar unas recomendaciones para que no les vuelva a pasar, que no les vuelva a oscurecer y que son por dermatólogos. La razón por la cual se oscurece esta zona es porque la piel se irrita. Y esto pasa cuando hay roce al momento de caminar o hacer algún movimiento y chocan. Y esto hace que las irrite bastante. Incluso a veces nos llega como que a arder, especialmente cuando estamos en la piscina, en la playa o lugares como esos. También pasa mucho esto cuando usamos jeans súper apretados. Ya sé que nos gusta vernos súper sexys, pero traten de conseguir unos jeans de su medida. También pasa porque tenemos la piel muy muy seca. Y pasa porque nos estamos rasurando esa zona muy seguido y esto, acuérdense, que las irrita. En este video también les expliqué el por qué se oscurecen las axilas. Así que si no lo han visto, vayan a verlo. Si se depilan, si se sacan los vellitos con una pinza a la vez, lo que sea, esto las va a irritar. Otra razón por la que se oscurece la piel es porque uno tiene diabetes tipo 2 y por el síndrome del ovario poliquístico. No se me vayan a asustar. Este tipo de enfermedades hacen que uno tenga resistencia a la insulina y por eso se oscurecen estas áreas. Incluso el cuello, las axilas y la entrepierna. Visitan a su médico para que ellos les compruebe si tienen estas enfermedades o no, pero no se me asusten. Pueden escuchar mi lavadora. Y bueno, ahora les voy a dar unos belly tips para que les ayude a mantenerlas siempre, siempre blancas o claras. Después, y este, anoten número uno. El primer consejo es no se estén rasurando cada tres días. Ya sé que para muchas esto es como que, estás loca, Belita, no quiero vellos y bla, bla, bla. Traten de buscar otras formas de depilarse. Por ejemplo, yo me depilo con mi maquinita epiladora. Y esta te arranca los vellos desde raíz. Lo menciono en, creo que en este video también. Y este, y esto me va a asegurar de que no me vaya a depilar por de menos un mes. Y pues la verdad que es súper cómodo eso. Puede llegar a ser un poquito doloroso en esa área especialmente. Pero, pero si les arde demasiado que no pueden aguantar el dolor. Lo pueden hacer vellito por vellito. No se tienen que rasurar todo el área. Solamente partecitas de la entrepierna que sí tienen vellitos. O se pueden depilar con láser. Y ya sé que estos tratamientos son un poquito más caros. Pero yo tengo aquí un aparato que compré. Es un IPL. Igual lo mencioné en el video de mis, de cómo aclarar las axilas. Pero, pero no se los mostré. Este es este de aquí. Y este, y te da unos shocks para que puedas eliminar los vellos para siempre. Pero con este aparato necesito ser muy, muy, muy paciente. Pero esto te va a ayudar a que no te estés rasurando todos los días. Y por lo tanto no te vas a irritar la piel en absoluto. Número dos. Como ya les mencioné, no usen jeans tan ajustados. Traten de conseguir unos pantalones o unos jeans que sean de su medida, chicos. A veces uno quiere ser talla más chiquita. Y forzosamente, no sé por qué se compran tallas más chicas cuando eso no es su talla. Nadie, nadie va a ver la etiqueta de su pantalón, chicas. Esto es un problema que muchas mujeres, yo he pasado por eso, en donde he comprado tallas más chicas que no son mías. Pero ahora ya aprendí de que compra pantalones que sean de tu talla, cómodos. Que sea de una tela que deje que su piel respire. Esto va a prevenir muchísimo que no se oscurezca la entrepierna. Si eres un poquito gordita y tú, o si no eres gordita, a veces las piernas chocan. Y lo que me recomendó esta dermatóloga es de que necesitas usar, puedes usar los bodysuits. Esos que te aprietan. No necesariamente son fajas que no te dejan, que no te dejan respirar. Pero también puedes comprar esos shorts que ahorita están muy de moda o que ya están pasando. Son los biker shorts que van a la, como la entre, un poquito más arriba de la rodilla. Y son muy cómodas y esto va a prevenir que no haya roce de piel a piel y no se te va a oscurecer. Pero si te vas a exponer al sol, recuerda de usar protector solar. Es muy importante y siempre se los voy a recomendar de usar crema para el sol. Otra cosa que pueden hacer que no sabía yo, era de que usen esas cremas para bebé. Esta las usan las mamás para sus bebitos cuando están rosados y les ayuda a hidratar y todas esas cosas. El ingrediente aquí mágico es el zinc. Ahora, si no quieren usar crema de bebé porque huele a bebé, pregúntenle a una, a la de la farmacia si venden alguna crema que contenga zinc. Para las chavas que tienen este tipo de crema necesito que me ayuden y posteen abajo en los comentarios como el nombre de alguna crema que ustedes tengan que contenga zinc. Y no importa que sean de bebé o si son de bebé y no huelen a bebé, por favor, ayúdenme con esta información en los comentarios para ayudarnos entre todas. Y el tip último, por supuesto, y siempre se los voy a recomendar, que no es ninguna sorpresa, es tomar mucha agua. No saben la importancia de tomar mucha agua. Oh, por Dios, esta máquina. Pero bueno, este, esas son todas mis recomendaciones. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó, no se te olvide ayudarme con un like y suscribirse y darle click a esta campanita para que no se pierdan todos los videos que voy a subir. Chicos, los quiero mucho. Nos vemos en la siguiente y no se les olvide de ver estos otros videitos de aquí. Hasta luego.